Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hoy estamos con un juego de la Wii U Se me hace hasta raro hacer un unboxing de un juego de la Wii U, pero ya sabéis que, bueno, tengo la Wii U Y quería, tenía muchas ganas de jugar, ya sabéis, bueno, tanto a los Zelda, que esos son los principales que quiero para Wii U Pero al Super Mario 3D World Tenía muchas, muchas ganas de este juego, era de los juegos que más ganas tenía de jugar Un juego muy simpático, muy bonito, muy alegre, colorido, jugablemente súper, vamos, según lo que dicen, muy bueno La verdad que tenía muchas ganas de jugarlo Y además me apetece desconectar un poco la cabeza de tanta acción, ya sabéis, que vemos hoy en día en los videojuegos Y jugar un poquito a algo, un poco menos así, un poco más relajante, ¿no? Entonces, bueno, como veis, bueno, está hasta el precio ahí Como veis, aquí está, está muy bien, en muy buen estado Ya sabéis que las cosas que compro de segunda mano, trato de que estén en muy buen estado Y nada, aquí vemos el gatito de 3D, de Mario Y nada, aquí unos papelitos que no, sin más, manuales básicos, dos hojas de manuales Así que nada, ya veremos, a ver qué tal está, si queréis algún directo, si queréis lo que sea Simplemente tenéis que votar el vídeo, decirme en los comentarios, ¿queremos directo? Pues perfecto, pues habrá directo Y poquito más, espero que os haya gustado este unboxing Joder, va a aparecer hasta con el precio Espero, uh, qué mierda que aparezca con el precio Pues da igual Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito y adiós Un saludito y adiós Un saludito y adiós